en esta práctica vamos a utilizar la microbit para encender una luz como si fuera una pila para ello voy a conectar esta luz al polo negativo de la batería los 0 voltios que es este pin que pone gnd de ground y mi polo mi otro polo mi polo positivo va a ser el pin p0 este de aquí y que ahora mismo tiene una salida de 0 es decir si yo conectar ahora aquí la luz a estos dos pines estaría apagada con este programa cuando yo apriete el botón a el nivel de salida del pin p0 va a ir aumentando de 100 en 100 eso quiere decir que va a ir aumentando su voltaje entonces la luz que yo ponga aquí va a ir poquito a poco brillando cada vez más cada vez que yo apriete el botón a el valor máximo es 1023 lo vamos a dejar en 1000 se correspondería con un voltaje de más o menos 3 3 voltios y cuando ya apriete al botón b lo que voy a hacer es que el nivel de salida del pin p0 va a ir disminuyendo con lo cual la luz va a ir brillando cada vez menos para programarlo lo primero que he hecho es crear una variable en la que voy a guardar el valor del nivel de salida del pin p0 esta variable la llama de intensidad porque me ha parecido llamarla así y lo que voy a hacer es que de partida cuando se encienda la micro bit voy a decir que se establezca la intensidad a cero y lo que voy a hacer que al presionar el botón a y presionar el botón b esta intensidad vaya cambiando vaya aumentando cuando presione a y vaya disminuyendo al presionar entonces tendría que utilizar este bloque de aquí cambiar intensidad cuando presione el botón a va a tener que ir aumentando de 100 en 100 y cuando presione el botón b va a tener que ir disminuyendo de 100 en 100 y por último aquí en el bloque para siempre voy a decirle que me ponga la el nivel de salida del pin p0 a lo que me marque la intensidad hay que venirse aquí a pines escritura analógica del pin p0 esta es la que me interesa y en 1023 por defecto que es el valor máximo pero yo quiero que ponga aquí no 1023 sino el valor que tenga mi variable bien pues este sería el código únicamente tenéis que cambiar los valores este uno de aquí y este uno de aquí de manera que ahora apretar el botón a me aumenta de 100 en 100 y al apretar el botón b me disminuya de 100 en 100 si yo dejo el programa así fijaos que yo puedo cuando el nivel de salida del pin p0 es 0 puede apretar al botón b y el nivel de salida se hace negativo menos 100 menos 200 esto no va a tener ningún efecto porque aquí la luz va a estar también apagada yo no quiero que baje de cero porque luego me va a costar apretar varias veces el botón a para encender la bombilla e igualmente cuando aprieto el botón a muchas veces se me pasa de 1023 que es el valor máximo 1400 1500 ya la bombilla se va a quedar encendida igual que estaba no va a lucir más porque ya el pin p0 por encima de 1023 no me va a dar más voltaje con lo cual tampoco me interesa que el voltaje suba de los mil en principio perdón que el nivel de salida suba de los mil que en principio le he puesto yo antes entonces el problema aquí es que tendría que apretar varias veces al pin al botón b para que empezar a bajar el nivel de luz que me da mi lámpara cómo vamos a hacer esto pues fijaos cada vez que la intensidad aumente que yo aprieta al botón a esta intensidad va aumentando de 100 en 100 pero quiero que cada vez que me lo aumente me compruebe si se pasa de mí y si se pasa de mil que vuelva a valer en esto lo vamos a hacer de la siguiente forma lógica el condicional si lo pondríamos aquí debajo y quiero comprobar si la intensidad es mayor que mil si la intensidad se ha pasado de mil entonces quiero que la intensidad valga mil pues le daríamos aquí establecer intensidad a mil de nuevo fijaos como ahora cuando yo aprieto el botón a me sube hasta mil y después si sigo apretando ya no sube más de mí ahí se queda bien pues me tendréis que hacer lo mismo al presionar el botón b si la intensidad es menor que 0 en este caso pues hay que establecer la intensidad para 0 de esta forma cuando yo vaya bajando la intensidad 400 300 200 100 0 si aprieto el botón b ya no baja más sigue valiendo 0 bueno pues ahora vamos a ver cómo funciona con mi luz de verdad para conectarla voy a conectar el cable negro al pin gnd de la micro bit y el cable rojo al pin p 0 muy importante que los otros dos extremos de estos cables no se toquen entre ellos y ahora para conectar mi luz si veis tiene dos filamentos filamentos uno lo voy a conectar a cada cable el filamento más corto lo voy a conectar al cable negro y el filamento más largo al cable rojo y muy importante que los extremos el cable negro y el cable rojo no se toquen entre ellos bien pero